¿Qué es la catedral? No es la decisión de nadie, es vuestra decisión hacer de este acto, picar piedra, una cruz o una catedral. Ningún emprendedor, ningún emprendedor nos que nosotros investigamos empezó con millones de pesetas. El dinero fue consecuencia de su pasión, de su entusiasmo, de su ganar de vivir, de su coraje, de su fuerza interior. Lo que es decisivo es la pasión, es la determinación, es la capacidad de soñar, es convertir tu vida en un desafío y sobre todo, compañeros, matar las vacas que se cruzan nuestra vida. Fuera con la vaca, fuera con esas vacas que os frenan, que os impiden soñar. Hay que ser realista, hay que ser realista. ¡Fuera con la vaca!